Pero tiene mucho, bueno, a uno se encuentra a uno mismo, a donde todos son uno mismo, feliz vacío. Hay un día en la semana que alguien no lo hallo distinto, no importa que el que más tiene, todos somos uno mismo, feliz vacío. Todo el tiempo suena fuerte, y siendo bien mis ojitos, buscando el campo del cerro, no importa que el que más tiene, todos somos uno mismo, feliz vacío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!